El príncipe Harry y Meghan Markle A días de la boda, estrenan la película del príncipe Harry y Meghan Markle. Esta noche a las 23, Lifetime presenta la realización de la película Harry y Meghan, Un amor real, la historia de amor entre el príncipe de Inglaterra y la actriz norteamericana, la cual estrena tres días antes de que la boda real se lleve a cabo el 19 de mayo del 2018. ¿Qué es el príncipe Harry y Meghan Markle? La producción de los medios mundiales que rodea su relación y la vida de Meghan como una actriz estadounidense divorciada. ¿Qué es el príncipe Harry y Meghan Markle? ¿Qué es el príncipe Harry y Meghan Markle? ¿Tú haréis como productoras ejecutivas?